Buenas a todos soy Delornatero bienvenidos a mi canal estamos en Warframe vamos a jugar vamos a recoger primero de todo las archi alas que deben de estar hechas ya porque las puse a hacer hace un montón los cojones van a dar vale un aeropuerto de corpus con información sobre la ubicación del grineer Baelor Fomorians ha sido ubicado guarda este aeropuerto para intel, tenemos que saber todo lo que hacen no como solo tengo una me da igual así que vamos a continuar con la historia de las archi alas así de paso acabamos el capítulo seguramente acabaremos las archi alas hoy así que perfecto no es a pie pues vamos a completarla rápido por mucho tiempo los cojones han extornado el grineer no 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 Asala, yo esperaba que Tenno te daría un poco de humildad cuando destruyeron tu espalda de Fomorian. ¿Verdad creer que Tenno destruyeron todos mis Fomorianos? Nosotros tenemos un problema. Hay algo que se rompe desde el Void. ¡Bec! ¡Mite Baelor! ¡Your fate! ¡My futuro! ¡Imposible! ¡All! ¡All units! ¡Full alert! ¡Prepare! ¡For boarding! ¿Qué coño? Este ship está desintegrando. Aborto la misión. ¡Vamos a la extracción! Sorry, el ship de integridad no permitirá la extracción en este momento. A ver, a ver, a ver. Vamos rápido. Solo tienes una oportunidad. Ordis, despliega Arcwing. Pero mis calibraciones, no es... Vamos, hazlo ahora. Ok, despliega Arcwing. Uff... Uff, tí que sí. Las tenemos. Tenno, necesitas llegar al otro lado de este campo, donde Ordis puede seguramente extractarla. Cuidado, no. Cidada, no. Para ver. Cidada. No, no. No puedo avanzar. Vale. A tu casa. Vamos con la metralleta. Vale. ¿Dónde iba esto? Vale. Hacia allí. Cuidado con los meteoritos. What? ¿Qué coño ha sido eso? ¿Qué cobertura? No, qué cobertura. Uff. Vale, vale, vale. La hostia. Vale, nos vamos, nos vamos. Bien, 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 bien. Ahí estamos. El Emperator Rango 3, chaval. Ahora tenemos las herramientas para tomar a Vayhek y su Baelor de Morians. Su arsenal está creciendo, pero así va nuestro. Hay más diseños de arc-wing y más armas. juntos vamos a tomar a los cielos y enfrentar esta nueva threat. Perfecto. Pues hemos completado las Archialas. A ver, vamos a echarle un ojo a las siguientes aventuras. Creo que las aventuras no se podían mirar aquí. Aventuras, vale. Vale. La presa de Borg, completada. Vox Solaris, completada. Una vez despierto y Archie Wings, completada. Falta. Alcanza el rango de Maestría 1. Vale, esta es la de Cetus. El auxilio de Curvo. Vale. Tenemos unas... Juegos, hay un montón. Que guay. Vale, vale, hay más de la gente pensada. Perfecto. La próxima que haremos será esta o esta. Que no estoy seguro de lo que va a hacer. Pero bueno, hemos completado cuatro. Y parece que hay... Nueve, doce, quince... Uno... Veintitrés. Oh, veintitrés aventuras. Perfecto. Si cada aventura dura tres o cuatro episodios... Hay aventuras por un rato. Perfecto. Pues las iremos completando poquito a poco. Operator. ¿Has escuchado eso? Es un... Muy bien. La radiación cósmica es un rato. Tranquilízate, bicho. Seguramente la siguiente que haremos será la del... Curvo. Para conseguir la mascota. Tenemos las yalas, completaremos la mascota. Después nos subimos a la de la Tierra e iremos mirando a ver... Qué necesitamos para ir desbloqueando las siguientes. Y las iremos haciendo, eh. Vamos a darle a ver si tenemos puestas para construir. Listo para construir. Tinte luminos. De esto, ¿qué? De esto que siempre viene bien para farmear. Espada de calor ya la tenemos. El chasis de Rhino. Tenemos ya uno. Contramedidas. Nada más. No me interesa. Tengo para hacer una forma. Las Furious. Furious no tengo. Vamos a hacernos las Furious, eh. Son 20.000 nada más. Cuatro Neurodos, tú. Vamos a hacernos las Furious. No, es que no me quiero acelerar. Esto sí que lo vamos a hacer. Para que depende de salud. Y de momento se queda así. Vale. Vamos a ver. Eh. Seleccionar modo. Archialas. No con Claven. No con Claven. Seleccionar modo. Vehículo. Vale. Ahora sí, vamos. No tenemos nada para las Archialas. Para el Imperator tampoco. Y para la Espada tampoco. Arma pesada. Arma pesada. Imperator 3. Que requiere rango. Y Cadive. No tenemos ninguno. Pues. Lo dejamos por aquí. Ha estado bien. Hemos conseguido. Hemos completado ya la misión de las Archialas. Un capítulo rápido. Habrá durado. Un cuarto de hora o así. Después de la última misión. Ha tardado cinco minutos. Va a ser un vídeo muy corto. De diez minutillos. Diez minutillos. Diez minutillos. Operator. Tienes listos de itens. A ver. Claim. Ahora. A tu mayor conveniencia. Siguiente objetivo. Convergencia. El aullido de. Y aquí que tenemos. Plano de casco. Arlequín de Mirai. Nivel. Hostia. Vamos a hacer. Esta rápidamente. Para que no sea. Tan corta. La. El vídeo. Y además nos llevamos. Nos farmeamos. Un casquito. Cognético. De estos guays. Que siempre está bien. Siempre está bien. Venga. Vamos. Exterminio. Con Archialas. Vamos. Al ataque. Tengo que. Uno menos. Así que. Vamos. ¡Vámonos! ¡A lo ataque! Vale, ¿quién más? ¿Cuántos tenemos que matar? ¡92! ¡Va, va! ¡Más enemigos! Otro viento A tu casa, hombre ¿De dónde viene el proyectil? ¿Hay poderes? Me quedan 10 por matar No sé qué ha explotado Juego a distracción Juego a distracción Vale, perfecto Pues nos vamos ¡Uuuu! ¡Punto de distracción! ¡Ahí estamos! Otro trabajo bien ejecutado ¡Vámonos! ¡Nos hemos llevado! Sí señor, pues a farmear un poquito Está guay, eh Las misiones de las Axialas Se ha bugado el sonido, creo Pero, ahora Espero que se solucione al salir Perfecto Tienes nuevas quest En tu codex Sí Luego aceptamos La siguiente Que ha estado bien Pues, ya habéis visto como son las Axialas Muy poderosas Me gustan bastante Mono montón El ataque con el Pelear cuerpo a cuerpo en el espacio Es muy guay Ahí que haces un dash Te guías a hostias Es tan guay, es tan guay Y Yo creo Que ya va siendo hora De dejarlo por aquí Este episodio 21 Terminamos las Axialas Última parte Hemos visto las Axialas Hemos conocido las Axialas Así que ahora sí Sin más dilación Gracias por ver este vídeo Suscribiros si queréis compartirlo Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao!